Los viejos de la prensa no lo dejan pasar Magistrado, es cierto que yo no puedo entrar Los viejos de la prensa lo tienen afuera, no lo dejan pasar Pero, pero, yo no entiendo porque... Yo quiero decirle a la prensa que yo compre este negocio, la piscina, pecadería, el bambú, y sometí a Miguel Espín que me vendió junto a Emerson, aquí está el abogado que está en la línea. Quiero decirle que yo compre este local a Miguel Espín y la señora Nuriana Franco también, lo tengo demandado hace dos años y medio ante la fiscalía de La Vega. ¿Qué ha sucedido con ese proceso? Por estafa, ese proceso está en manos de, míralo ahí, de Julián Capellán que es el fiscal de La Vega hace dos años y medio y no le ha dado curso, porque no sé cuáles son los intereses que hay ahí, que no se le ha dado curso. Yo he sometido a esa gente. El cuidado que yo tengo es el siguiente... ¿Por qué se presenta el Ministerio Público hoy aquí, Javier? El Ministerio Público no sé a qué ha venido, porque a mí no se me ha notificado, no se me ha llamado, no se me ha dicho nada. Llegaron aquí en acción de atropello, porque es lo que se ha buscado desde siempre. Yo he demandado a Miguel Espín y a Nuriana Franco por estafa, complicidad de estafa, que me vendieron este negocio sin ser de Miguel Espín. ¿Y qué ha pasado? Que el fiscal Julián Capellán no ha procedido a arrestar a Miguel Espín y lo que han vendido es... ¿Y tu representante? Lo estoy llamando ahora, porque fue de imprevisto. ¿Qué viene pasando? Que Nuriana Franco y Miguel Espín lo que quieren es meter a una secuestraria judicial, Rosana Pacheco, que es cuñada de Rosana, para quedarse con el negocio y dos millones y medio de pesos que yo tengo invertido, 25 años de trayectoria a La Vega, trabajando a favor de la familia y de la niñez, que se pierdan. Entonces, ¿y mi derecho? ¿Dónde están? Yo quiero que ustedes le pregunten al fiscal de La Vega, que tiene ese pendiente archivado, ¿dónde está mi derecho? Y esto va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, a donde mire al gemán. Va a llegar esto, vamos a ver qué es lo que está pasando con la fiscalía. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y además, yo tengo ya informado a Marino Zapete, a Uchi Lora, a Nuria Piera, y tengo también informada que a través de videos que le llegue, a Alicia Ortega, porque un abuso es un atropello que están haciendo en contra de mi persona. ¿Su nombre? ¿Usted es representante del payaso de un pancho en este momento? ¿Es el castillo? Es correcto. Henderson, ¿la situación que está pasando le ha podido comunicar a su representante algo? Estamos llegando y vamos a verificar la situación que se está dando. ¿Magitrado, por qué se le está prohibiendo a la prensa penetrar, magistrado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?